La COFEPRIS dio a conocer este viernes 12 de marzo que autorizó para tratar COVID el medicamento Remdevisil para su uso de emergencia. Detalló que después de una evaluación por parte de la Comisión de Autorización Sanitaria, enfocada en garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios en materia de calidad, seguridad y eficacia, el medicamento fue autorizado para el apoyo en las acciones de atención al COVID-19. La COFEPRIS hizo énfasis en que las personas no se automediquen y recomendó acudir a un médico cuando existan síntomas de la enfermedad, además de seguir las medidas de higiene básicas como el lavado frecuente de manos, uso correcto de cubrebocas y mantener la sana distancia.